Música Hola amigos de Monster Custom el día de hoy en edición de un nuevo video como ya vieron en las fotos del inicio vamos a iniciar con la restauración de la International como pueden ver aquí ya la llevamos al taller de pintura ya le aplicamos thinner para retirar la pintura, les comento que el thinner porque el removedor se queda a veces en las figuras y hace que la pintura se bote y con el thinner no tenemos ese tipo de problemas, entonces habiendo dicho esto mis amigos regresamos para irnos al taller de pintura, continuamos pues bien amigos ya después de habernos ido al taller de pintura ya tenemos las piezas listas para su ensamble entonces mis amigos habiendo dicho esto nos vamos al taller y a mostrar el resultado final entonces regresamos pues bien amigos ya después de todo el trabajo que hicimos así es como nos quedó la inter miren nada más ahí vean miren nada más miren nada más que chulada miren nada más mis amigos que les parece sus cromos, todo en cromos, su rompimiento de gota, miren nada más un visorcito para que no se viera tan tristona y se viera agresiva como es el estilo de monster gusto, miren nada más ahí vean mis amigos una chulada que tal, que tal mis estimados ahí se alcanzan a ver unas partes de lo que es el nuevo diorama del taller que vamos a hacer para nosotros este es un pequeño adelanto miren nada más con algunas de las fotografías más emblemáticas del canal miren nada más miren nada más pues mientras estábamos armando la inter pues también por ahí se nos atravesó un T600 que ocupaba cariño miren nada más como quedó ahí veanle sus cromitos sus rines sus escapes miren nada más que bellezas miren nada más pues bien mis amigos pues como ustedes ya se podrán haber dado cuenta volvimos a la escala 1 1 87 1 90 y 1 64 miren nada más mis amigos que chulada de camiones miren nada más miren nada más ahí veanle ahí veanle pues bien mis amigos pues yo con esta toma me despido ya saben ustedes que pues siempre trayendo el mejor contenido agradeciéndoles todo el apoyo que hemos tenido no olviden seguirme en facebook como habuk no es cierto ese es el de instagram habuk hell custom en instagram y en facebook me pueden buscar en el grupo privado como monster custom ricks ahí hay una serie de preguntas para que ustedes puedan pasar los filtros y sean aceptados en el grupo entonces mis amigos pues con esta bonita toma yo me despido de ustedes soy su amigo habuk hasta la próxima mis amigos saludos 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 Gracias por ver el video.